Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviator y estamos aquí en SteamWorldDig Un día más continuando donde lo dejamos En el tercer episodio conseguimos dinamita, que por cierto voy a comprarle a este tío Porque me cuesta nada, uy me he curado, vale Voy a comprarle un teletransportador y toda la dinamita que pueda y nos vamos Porque es útil, quieras o no, la dinamita, acaba siendo útil Y el teletransportador también, se arregla mucho la vida Bueno, me he mejorado la velocidad de picado También, o sea que ahora picamos más rápido Lo cual es bueno, para no tener que gastar el... No, por aquí arriba Para tener que gastar lo otro El taladro, que gasta agua Habría que bajarme el del agua también Uy Y el daño de ataque, tío Que no hace nada de daño esto Tampoco hay mucho por aquí Me pregunto si podrás, si se habrá algún logro Bueno, logro Si se podrá picar todo lo que hay en el juego Ahora todo te da un montón, eh Un montón de dinero Cada material Espera Hacerlo bien Si total, que explote Mira, un teletransportador Oh, tío Lo llevo a saber Uh, que me atira Las jodas Tengo que subirme el daño de ataque, pero A ver, chaval ¿Cómo lo hacemos? Ah Te has matado de la calle, ¿en serio? ¿Por qué? ¿Porque eres gordo? ¿Era lo que querías decirnos? A ver, bueno Ya lo tenemos Vamos a transportarnos Que total, es que es gratis Madre mía Estoy ya a punto de subir de nivel Trescientos Me da para comprarme No Pica de oro Más detenido de terreno Guau, o sea Atravesar gente, ¿no? O sea A lo bruto Venga, dale Pica de platino Más detenido de terreno ¿Tú me puedes curar? Sí Se cura muy barato, eh La curación es bastante barata Vale Los enemigos respawnean No deberían No deberían, ¿no? Bueno O sí No sé Ah Si caen al suelo Mueren Vale Vale Obsidiana Espera un momento Que pase Me quiero subir el El daño del pico A ver un momento Vale Eso que bien Nada O sea O sea Que dentro del lore Los Humanos fueron No sé Guerra Nupear ¿No? Todo es una precuela De hora de aventuras Uy 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 Estoy un wall En la precuela De... ¡Calla! ¡Cope! Más ahora y vídeo En serio Vale A ver cómo hago esto Bien Ha salido bien A ver Eso no puedo hacerlo Pero si hago esto Hop Vale Vale No me gusta nada Eso ahí Vale Me van a pillar Ah No me han pillado Vale Ah Vale Pues entonces Hay que hacerlo desde arriba Pues claro Ya no puedo hacerlo desde aquí Te voy a hacerlo desde aquí Me Hasta luego Oro Solo 20 vale Oro, eh Vale Así me gusta No me vayas a hacer a mi gastar ¿Qué hablas? Uh, qué bueno Hasta luego Vale No nos parece difícil Uh, vale Vale Ah, ah Eso es algo, ¿verdad? ¿Dash of the secret? Se veía muy cantoso, eh Hola Hola, la de cierre Es un pico, eh O sea Un pico No literalmente O sea Creo que es un Es un buen piquito Hay que ir por aquí Anda que no se veía Oh Dámelo todo Esas bolas azules Quiero esa Quiero esa Quiero esa Quiero esa Quiero esa Dámela Ah Vale 24 bolas Ah ¿Hay algo más? No parece Pero Esa de ahí Esto que hay aquí En una plataforma ¿Para qué es? No No parece haber más Solo era eso La bola Bueno Vale Me he llevado Una bola y 100 O sea Que está Genial No me quejo Pero vaya Vale Vamos a mejorar También el La resistencia De la Caladradora Me parece que se usa Mucho más Al menos En esta parte Vale Espera que me voy Vale Ha salido como esperaba Por raro que parezca Ha salido como esperaba No, no, no No, no No, no, no Me ha liado Vale Obsidiana Estamos yendo muy rápido Oh, tío Pensaba que lo había hecho bien Que tonto es Ah, ya está A puerta Vale Mira que no me gusta Tener que romperla Eh Oh Seguro que es buenísima Ah Fuera del oro Solo vale Solo vale 20 29 Bueno Ha sido Ha sido una mejora Objetivamente hablando Ha sido una mejora Uh Pero esa es mejor Seguro Ah Vale Vamos a volver Esta es la 2 Vamos a poner un transportador aquí Creo, eh Si no me muero Vale Vale Vamos a cambiar de objeto ¿Cómo voy a cambiar de objeto? La Si me fallo La Ay Uy La W Vale La S Y arriba A ver tú Hay 621 de oro Aquí, eh Tanque enorme Armadura dura Madre mía Casi subió a otro nivel Vamos a comprar algo, ¿no? Sí, sí Teletransportador Una Me la llevo Y ya está Más uno daño Ataque Está bien Aquí cae platino Con el taladro La pica, va La mejor pica que hay, ¿no? Vale Cúrame La dinamita Y nos vamos Y estamos perfectos Vale, entonces ahora tengo velocidad de picado Absurdamente poderosa, ¿verdad? A ver Si quieres, quiero Oh Uranio Hola Vale, quiero quitar esto de aquí A ver si es más fácil bajar hasta acá Vale, a ver ahora aquí que hay Esto solo sale por aquí Nada por aquí Nada por aquí Uno No sabía Qué hablas Qué hablas O sea Cómo pasas por ahí Vale Debería hago más daño con el pico Pero no todo Poco Debería, vale Exacto Un momento Siempre hay forma más óptima de hacer las cosas Pero yo me Emperro en hacerlo mal Ahí tendría que haber tirado una dinamita Vale A esa hay que llegar desde aquí Desde aquí Desde aquí, ¿no? Ah, vale Ope, es que es súper secreto, ¿no? Uh Vale, va a empezar todo eso Y uno menos Hop Eh, mira, un campamento Game & Go Eh, Half-Life 3 No Está aquí ¿Really? ¿Really? Half-Life 3 ¿En serio? ¿Really? Mira aquí está la gente esperando a que saliera Dios Half-Life 3 confirmado Como mola Estaban ahí esperando a que saliera el juego No había salido Qué bueno, tío Qué guay Half-Life 3 confirmed Oh, ahí está el poder Es un poder de verdad Y no Y no un consumable Au Ah, no puedo Está bueno, hay que romperle ya Nah, sigue durmiendo, chaval A ver qué es Puñetazo de vapor Uh, es un puño Sigue explorando What? ¿Really? A ver Oh, y dispara a distancia Esto está genial, ¿eh? Fuera bromas Casi me mato Vale Pues hay un puñetazo de vapor Vámonos Vale A ver, está genial para picar en Zonas a las que no llegues de normal ¿Se podrá tener hacia arriba? A ver Con el puñetazo Sí Todas direcciones Pues maravilloso No, o sea, genial Está perfecto Eh, también ¿Rompe esto o no? No Esto es solo el taladro Vale, supongo que me podré mejorar el puño, ¿no? Oh Vale, hay que tener cuidado Vale, gasta agua Bastante, además Es Doomfist, tío Es el nuevo Doomfist Bueno, en realidad Este juego salió antes que Doomfist O sea, que Doomfist le copió el robo Oh, lo sabía Espera, deja que se muera primero Espera, espera, espera No quería esa reacción en cadena Oh, no quería eso Vale, da igual Porque podemos hacer así No ha llegado, ¿en serio? ¿En serio? Ah, hombre Todo falso Calla Vale, si saltan un poquito Esos se caen Y mueren Si saltan un poquito O sea, desde cualquier altura Uh, no hay espacio Oh, habría que tirar algo O buscar un teletransportador Pero me veo que no va a haber ni uno O mejor Oh, es maravilloso Puedo ir hacia arriba Mejor, me veo que sí que va a haber Pero no lo voy a tener cerca Mejor, me veo que lo va a ver Lo voy a tener cerca Pero no lo voy a ver Correa Quizás no ha salido esto tan bien como esperaba yo No hay espacio, tío Me estoy dejando un montón de cosas Porque yo voy a hacer algún teletransportador Que si no tengo que Que gastar yo el mío A ver si hay por aquí Si no, nada Si no, volvemos Pero Casi Bueno, ha funcionado Vale, vamos a usar el teletransportador No es el mejor sitio Desde luego Puedo finales al fondo El final del camino debe estar cerca Mira debajo de los walls Se hace demasiado como para ningún Steambo Scabe Demasiado como para ningún Steambo Scabe Hidráulica mejorada No puede ser que Estemos acabando ya, ¿verdad? Yo voy a decir, gente, estoy negociando a mi vida La tecnología no avanza a pasos gigagigantados Es gradual Una invención da paso a la siguiente No como las cosas que estás encontrando allá abajo Me asusta un poco, admito Pero le digo que no sean útiles Entonces, ¿qué vas a comprar? Cúrame Un teletransportador Dinamita Y yo creo que ya ¿Qué me pasa? Los viajes, chicos, antes de la guerra Algunos de nosotros solíamos colarnos aquí Para jugar juegos de entrepimiento Algunos volvían contando historias de luces brillantes en la oscuridad Seguramente solo intentaban asustarnos con historias de fantasmas Pero tú no me pareces que se asustan con fantasmas Vale, dame la... La bolsa No me queda más dinero, ¿en serio? Y la única mejorada Madre mía Sigue pareciendo que han quedado un montón de cosas Pero a la vez A la vez No sabría qué decir Espera Hola Lo mandas a hacer la mar Eh, mira Me gusta eso Berilio El berilio es tan valioso No creo, ¿no? Ahí está la siguiente Es que, realmente, si vas corriendo Vale, eso me gusta Vale, la tres Un momento Vale, vamos a la tres Directamente Jope Vaya No se nota Vale, hay que matar a estos Tres Ah, bueno Entonces, estos se van a matar entre ellos, ¿no? Parece Sí, se matan entre ellos Y a este tío lo podemos tirar Sí, se matan entre ellos Y me llevo un topacio 150 Madre mía Vale, me llevo esto ¿Really? No lo comprobé Pero sigo pensando que puede ser que el Un momento Que el pico ese súper bueno Se me gaste cuando muera Puede ser, ¿no? Un momento Oh, eso quería Ah, aún así Bueno, esto hace más bien que mal O sea que No puedo subir ahí arriba, pero No puedo atacarte en mitad del aire Lamentablemente No soy capaz de hacer dos cosas a la vez Ah, ah, ah Y mira eso ¿Cómo llego hasta ahí? No, pensaba que con el Con el Uy Con el súper salto Pero no El puño de Dunphy se puede usar en el aire No creo, ¿eh? No, no se puede No se puede usar ningún arma en el aire O sea, lo que sea Hay que hacerlo en tierra O sea, como se haga esto Hay que hacerlo en tierra ¿Pero cómo? ¿No ves? No puedes Usarlo en el aire Joder, otra vez me he caído, tío Ah, espera A ver Oh, macho Qué rático Sigue la cosa esta del movimiento Que es tan raro No puedo No puedo por aquí Se ha podido arriba, ¿no? Oh, ahí está el poder Ah, pues no No es por aquí A lo mejor con este poder Ahora puedo Amortiguar de caída Ah, esto es simplemente que Espera Oh, wow Súper secreto esto, ¿eh? Nada Ahora puedo caer sin hacerme daño Vale Pero eso sí que sin explicar Cómo narices Llego hasta ahí Y es que hay una bola Y me gustan las bolas Un poco de pesadores Ah, puede ser Ah, puede ser No Gua, tío, no llega Ahí hay algo Creo que se rompe con tu simple golpe en la cabeza Creo que se rompe esto Salta con tu simple Ah, ahí está Sí, esto es de los que se rompen Solo con tu presencia Oh, tío Qué asco Se esparzan tanto Oh, tío Se esparzan un montón Van a desaparecer Que me lo veo, ¿eh? A ver Vale No falta ninguna Vámonos O sea que Ya no tengo daño por caída Eso está genial Lo vamos a dejar por aquí, ¿eh? Por, por, por Por aquí Nada, lo vamos a dejar por aquí ya Ya me dice que salga No hemos conseguido mucho Dos topácidos Pero bueno Que siga para abajo, ¿no? Vale Vamos a revisar un poco Cosas que nos hayamos dejado Vamos a coger Todo lo que podamos Oro rojo Vamos a coger Todos los materiales que podamos Oro Esto no era lo que esperaba Vale No habrá un teletransportado Por aquí Eh Uoh, purpurita Oye, si este es el final del juego Ya me enfado, ¿eh? Purpurita Vectron Vuelve al poblado Es un nuevo mundo, ¿no? Oh Para un momento Ahora Ah, mira Este está cerrado Vale Eh, pues perfecto Hemos llegado a la nueva zona ¿Qué? ¿La mina va aún más abajo? ¿Eso que hay en tu armadura Es escarcha? ¿Cómo es posible? Lo único que se supone Que hay ahí abajo Es roca fundida Ten cuidado Ten cuidado, por favor Algo de me está enfriando la tierra ahí abajo Después de las infantes ¿Qué quieres que haya ahí abajo? Dame mi dinero Ole Picarrauda Y un poco más Vale Tengo un montón Perdón, no tenía idea Que había otro tubo aquí abajo Por lo menos Demuestra que tu tío Ha estado ahí abajo Puede ser Si hay suerte Encuentres la fuente El saber que yo Ahí abajo Pero tendrás sin cuidado Eso es muy raro No solo saberte una entrada Está abajo, ¿sabes? Entonces, ¿qué vas a comprar? Pues... Una dinamita Ah, me tientas Meh Sigue No sé No lo uso tanto Yo aprendo que Cuanto más profundo No sé qué No tengas miedo Aprendí Deja que su pica Hace trabajo ¡Yi-ha! Viste velocidad Con la pica Buah Está rota, ¿eh? Venga, acá Vámonos Bueno, lo dejamos aquí Un saludo a todos Y hasta la próxima ¡Adiós!